Hola gentecilla, aquí Apixelados con... Jugando a Among the Sleep Sí, con el oso pedófilo este Estamos en la tercera parte, vamos a... Aún no nos ha violado Aún no nos ha violado, me imagino que en siguientes episodios nos violará el maldito oso cabrón Y bueno, vamos a tirarnos por el agujero Vale, hop Hemos llegado a una habitación rara ¿Qué es esto? Vamos para allá, vamos a gatas A gatas Teóricamente hay que llegar ahí ¿En serio? ¿Qué es eso? No tengo ni idea Qué juego más extraño Vamos por aquí Pobre niño, cuántas... Putadas le están haciendo, eh Sí Y aún es súper enanito Este de mayor va a tener que gastarse todo el dinero, todo el sueldo en unos buenos psicólogos, la verdad Vale, quitamos esto Bueno, qué es eso Un mundo de fantasías Son ovejitas 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 Vamos por aquí Hostia, que se mueve Subimos aquí Corre niño ¿Y esto qué? Ven Vamos por aquí Y bajamos aquí ¡Bueno! La verdad es que no Es que no entiendo este juego O sea, no sé qué cojones se han fumado los desarrolladores Para hacer este juego Pues lo mismo que se fumaron los de Galicia en el País de las Maravillas Porque tiene mundos parecidos Mundos raros Un mundo extraño Subrealista A ver, vamos a abrir esto ¿Qué es eso? Un niño que tiran a... ¿Cuánta? Lo que te digo Este niño Zumbao ¡Cuánta puerta! Nada por aquí Nada por aquí ¡Oh, se cierra! Pobre bebecito Nada por aquí Cogemos a Teddy Para que nos ilumine A este niño le gustan los armarios Es Narnia Seguimos por aquí Un dibujito Qué feos los abrigos Bajamos por aquí Vamos por allá A ver La verdad es que no sé por dónde tenemos que ir No tengo ni puñetera idea Nos tiramos aquí A ver Parece que nos falta una pieza Y ahora Ahora no es un calcetín Cuando sostengas un objeto Mami Mami, yo quiero darle Corran 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 ahorita Perfecto, lo tenemos Abrimos la puerta Otra Otra Otra, otra, otra Esta vez con una forma de estrella Mira, está la estrella ahí Dios, qué 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 Qué, qué Qué raro es este juego Vale, vamos allá Hay que intentar coger la La estrella de los cojones Nos tenemos que subir aquí Me imagino ¿Dónde tenemos que ir? Allí arriba Lo que estaría chulo era que Se vieran las manos del niño, ¿no? Un poco estaría Mira, ahí se ven Sí, pero me refiero cuando coja algo Sí, la verdad es que Lo coges un poco De una forma un poco rara ¿Qué está pasando aquí? Ah, que viene No viene Hay algo construido Perfecto Ah, un cajoncito Tenemos que quitar ese cajón Para poder pasar al siguiente Casi lo tenemos Lo tenemos La verdad es que esto es una rayada, eh Volvemos otra vez ¡Hostia! Corran Ahora sí Le sacamos un poquito Y subimos Vamos por las ovejitas Hasta el fondo ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡Está saltando! ¿Qué hace? ¡What the fuck! Es un canguro Se ha bugueado Ah, pues no era aquí No, por ahí no Vamos por aquí, va A la cocina Otra vez la cocina Subimos Bueno, que falso los cuchillos Y los tenedores Y todas las herramientas Ah, está ahí Menos mal que tenemos Unas cuantas Ahí te caes Bueno, perfecto ¿Tú qué? ¿No te asustas o qué? Es que estoy flipando En el juego ¿Por qué? En verdad no da tanto susto Pues a mí me acojona, ¿vale? Volvemos por aquí Si el maldito niño quiere No estoy entendiendo nada Del juego, de verdad ¡No sé por qué salta! ¡No sé por qué salta! ¡Tenemos a un niño atleta! ¡Uy! ¿Atleta? Atleta, sí O canguro O canguro O subnormal Si lo quieres llamar así Subnormal Si se hubiera quedado quieto En su cuarto Pues habría perdido a sus padres ¿No? Sí Claro que tú no estabas aquí Y no te has enterado de la historia Vale, lo tenemos Esperimos esta puerta ¿Qué cojones es eso? Y pasamos a la otra dimensión Es mami ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero chuparte el chocho! Tiene un elefante ¡Mami! ¡Vame teta! ¡Vame teta! Esa no es tu madre Vamos por aquí arriba Dios, qué feos Los cazoncillos Son cazoncillos, ¿no? No lo sé Vamos a por el elefante Que es lo que tenemos que coger Joder Qué niño más musculoso, tú Lo tenemos El último recuerdo Ven por culo Yo no me meto ahí Pero por aquí sí Vámonos Nos vamos de aquí ¡Ah! Madre de los ruidos Corre niño Corran ¡Hostia, agujeros! Vamos ¡Ay! Tengo miedo, mami ¿Qué hace? ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡No me sueltes! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Nos ha soltado el oso pedófilo! ¡Le hemos arrancado el brazo! ¡Colol! ¿Ya está? Loading Ahora qué Estoy en un ¡Un brazo! ¡Teddy! ¡Echaba de menos! ¡Oh, me lo guardo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Y ahora no tengo luz! ¡Oh! Estamos en una sala ¿Qué interrogaciones? ¡Hay gusanos! Ah, no ¿Gusanos? ¿Qué es esto? ¡Oh! Son las bolitas de la esponjita de Teddy, ¿no? No sé No Venga, siguiente luz, siguiente luz Verás como va a ser ¡Oh! ¡Hostia! ¡Mi madre! ¡No! ¡Pero no te vayas, puta! ¡No te vayas, puta! ¡Nos ha abandonado! Como la mamá de Marcos ¿Será puta? Oye Un respeto por las mujeres ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Mára a mí! ¡Mára a mí! ¡Mára a mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yorda! ¡No! ¿Estaba viviendo alcohol? ¡Era una borracha! ¡Nuestra madre era una borracha! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Es una borracha! ¡Vamos para allá! ¡Es una junkie! ¡Es una junkie! ¡Solo que ha matado al papá! ¡Mi papi! Que no le hemos visto la cara nunca, por cierto La madre era bien fea Pero el padre... ¡Oh! ¡Genial! ¡Fue imagínate el niño! ¡Eso no me da miedo! ¡¿Qué es eso?! ¡Eso sí que me da miedo! ¡Mami! ¡Eso es muy difícil! ¡Aaah! 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 ¡Es que es eso! ¡Pero por favor, ir a algún lugar más! ¡No! ¡Mi madre que fea eres tía! Yo no entiendo nada, señores Esto es para matar a la mente de la gente que juega esto ¡No! ¿Por qué van a jugar a nuestra madre? ¿Por qué tiene voz de... 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 Deja puta Guarra Verda Violadora de niños No lo sé No lo sé Vamos para allá ¡Qué casa más fea! La verdad es que los arquitectos que hicieron las ventanas mal, ¿eh? Vamos por aquí ¡Oh! ¡La casita del principio! Pero sin nuestro amigo Teddy ¡Tenemos solo un brazo! Bueno No, es algo Metemos el brazo ahí a ver qué cojones pasa No Pero el oso sí, ¿eh? ¡Hostia, qué feo! ¡Dios! ¿Y eso se lo dan a un niño? Sí, pues porque no has visto las larvas con cabeza de gato ¡Lol! Vamos, le damos el mecanismo ¡Vale! 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 Simbolitos esos ¿Y ahora qué? Mi musiquita Bueno, ya hemos averiguado cómo se hace esto Llevamos bastante tiempo intentando averiguarlo Somos sumbramales Pero bueno, acabamos de meter la pilila Del osito en el agujero Es un brazo La polla, la poronga Y vamos para adentro ¿Qué haces, guarra? Bueno, vamos para allá Se abre Ah, qué secretas habrá ahí dentro A saber, vámonos para allá Cuerta, abre la puerta Abre la puerta Y llego al armario seguro Bueno, todo blanco ¡Oh, he muerto! ¡Hemos muerto! ¡Oh, estamos otra vez! ¡Oh! Hijo puta, a ver si que hace ahí otra vez ¡Son todos los recuerdos! ¡Uy, guapo! Estamos en nuestra casa Y aquí está la Teddy ¡No está Teddy! ¿Dónde está Teddy? La luna Teddy ha muerto ¡La estrella! Estamos de mudanzas Nos han robado La, la, la pinza La pieza esa Los búhos What up? ¿Y Teddy? Queremos a Teddy Queremos a Teddy Queremos a... La botella de nuestra madre Es la borracha Un borracho No se rompe Qué mierda de juego No se puede romper botella Se va por la escalera Una llave Mamá ha muerto No sé dónde está mi mami Mi mami Mira, se va a enseñar Mira, mira que guapo Uy Qué feo Ah, igual tienes que hacer el puzzle No creo Pero ya piensas Ya, ya, ya lo sé Pero... Aquí me parece que va a haber un susto La casa parece un poquito más ordenada De lo que estaba anteriormente Alguien llora Oh, es mi madre la borracha Ay, Teddy ¿Y Teddy? ¡Drogadicta! ¡Alcohólica! Ya te dije Que no deberías hacer eso, mami Yo cojo a Teddy Y me voy de aquí De esta puta casa Venga conmigo, Teddy ¡Puta! Está loca Nos ha pegado Yo me voy con mi amigo Teddy, el pedófilo No lo tienes, ¿no? Está mi espalda Nos vamos de esta puta casa Nos vamos de esta jodida... ¡Nuestros padres! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Me ha pegado mamá! ¡Qué fuerte! Ya no me gusta este juego ¿Por qué? Es machista ¿Por qué? Le ha echado la culpa a la madre y todo Hombre Era un poco puta Pues no Era una alcohólica Y ha pegado al niño pequeño En todas las películas Y todos siempre hacen lo mismo Bueno, chavales Acabamos de llegar al final De Among the Sleep Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Comentad Haced lo que os salga de la polla Pero haced algo, por favor Muchas gracias Hasta luego Y hasta luego ¡Hasta luego! ¡Gracias!